Compramos las palmas, compramos el dotate, todo, y hacemos así en grupo, a veces en grupo, a veces separado, pero ahí estamos y lo vamos haciendo a la lucha. Al igual que la señora Rosa, 4.617 poblanas de 131 municipios recibieron apoyo económico gracias al programa Apoyo Productivo a la Mujer Poblana. Con este dinero podrán continuar con su negocio, en donde ella y otras cuatro mujeres elaboran artículos de palma como patates, chiquihuites, monederos, bolsas, entre muchos otros artículos. En esta ocasión se entregaron 16.700.000 pesos a mujeres emprendedoras y responsables que buscan mejores oportunidades para su familia. Además, brindan empleo a otras mujeres que al igual que ella, buscan lo mejor para los suyos. Este recurso que ustedes hoy pueden tener es gracias a la responsabilidad, al cumplimiento que le han dado ustedes cabalmente a este programa, porque este programa lo llevan ustedes. Es gracias a ustedes, a que han cumplido, a que han pagado. Este grupo de mujeres originarias de Tlatlauca pudieron regresar a casa con la idea de continuar e incrementar su negocio para seguir siendo parte del sostén de su familia, como desde hace tres años. Conociéndonos que a veces no hay mujeres responsables, nos organizamos y somos cinco integrantes y nos fuimos a apuntar y nos han apoyado. Llevamos la tercera etapa de nuestro crédito. Las mujeres son el pilar central de las familias y gracias a su compromiso y cumplimiento cabal es posible continuar con este programa. Con imágenes de Julio Mena, informó para Puebla Noticias, Andrea Casco. Gracias.